Mujer de teleseries, de cine, directora de teatro, un poco también tienes que tener un estilo y a lo mejor hay tendencias que has seguido. Mira, en general a mí me pasa una cosa bien curiosa, yo considero que uno se viste con lo que le gusta, pero al mismo tiempo se viste para tu público, para la gente que te conoce. Este vestido lo hizo el oso troncoso, inolvidable el oso, un hombre generoso, con buen gusto y este vestido está hecho con los colores de la bandera noruega. Y él lo ha hecho tanto de menos. Todos lo echamos de menos. Muéstrame. A ver, te sigo mostrando. ¿Y esta chaqueta de cuero, Liliana? Esa chaqueta de cuero es una de las que uno podía comprar antes en Argentina. A mí me gusta mucho el blanco y negro. Ese es un sueño, ese lo hizo un hombre al que adoro, que es Luchano Brancoli, precioso, un vestido simple, pero la tela se destaca. Y él, que es mi amigo del alma, me hizo el vestido de novia de la vuelta a casarme, volver a casarme. Sí, ¿no es cierto? Muy lindo. Muy lindo. Liliana, te quiero agradecer tu paciencia, tu buena onda de mostrarnos tu... Nos mostraste uno, faltan tres. Tu buena onda de mostrarnos tu paciencia y gracias por compartir conmigo lo que usas, lo que te gusta, tu gusto por la ropa vintage, las grandes marcas también. Bueno, y le quiero decir a las señoras o señoritas o mujeres que vean este programa, que siéntanse siempre llenas, contentas, felices. Porque eso nos hace ser personas vivas. Un beso a todos. Gracias, Liliana. De nada. Mil gracias. No, nos estamos viendo. Estás preciosa, linda. No, nos vemos. No, nos vemos. No, nos vemos. Un beso a todos. No, nos vemos.